Preciosa sangre Se derramó Preciosa sangre Fluyó por amor Sobre ti el dolor Tus penas lloraron Jesús 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 Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Que el derramó Preciosa sangre Me purificó Preciosa sangre Que me transformó Sobre ti el dolor Tus penas lloraron Jesús 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 Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Hay poder en la sangre Que el derramó Hay poder Hay poder Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Que el derramó Tu sangre Me transformó Tu sangre Me perdonó Tu sangre Me perdonó Tu sangre Me perdonó Tu sangre Me perdonó Tu sangre me limpió, tu sangre me salvó, tu sangre me salvó. Tu sangre me salvó, tu sangre me salvó, tu sangre me salvó. Tu sangre me salvó, tu sangre me salvó, tu sangre me salvó. 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 Tu sangre me salvó, tu sangre me salvó.